Las seis estrellas de Friends, una de las comedias más populares de la historia de la televisión, sí se reunieron en un especial para la plataforma digital HBO Max. Asimismo, los protagonistas de Friends, los creadores de la serie y los estudios Warner Bros. han alcanzado un acuerdo para preparar juntos este especial después de varias negociaciones. Friends, que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, cerró en el 2004 10 temporadas de éxito. Tras 236 episodios en Antena, protagonizados por Aniston, Cod, Kudrow, LeBlanc, Perry y Swingmare.